¿Qué tal amigos? Quiero presentarles tres cantos para experimentar la misericordia y el amor de Dios. ¿Qué tal amigos? Porque Él me quiere como soy, porque Él me ama y levanta en sus manos, porque Él me cuida y levanta en sus brazos, porque Él me mira con amor. Porque Él me quiere como soy, confío en Dios. Confío en Dios. Porque Él me ama y me guarda en sus manos, porque Él me cuida y levanta en sus brazos, porque Él me mira con amor. Porque Él me quiere como soy, confío en Dios. 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 Es que ame mi pequeñez y mi pobreza Es la esperanza cega que tengo en su misericordia Es la esperanza cega que tengo en su misericordia Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma Es que ame mi pequeñez y mi pobreza Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma Es que ame mi pequeñez y mi pobreza Es la esperanza cega que tengo en su misericordia Es la esperanza cega que tengo en su misericordia Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, Él mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, Él mis pasos guiará Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más, si soy fiel en lo poco, Él mis pasos me guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más, si soy fiel en lo poco, Él mis pasos me guiará Siempre confiemos en el amor y en el poder de Dios, verán que grandes cosas pasarán en su vida y en las de los demás Serso amigo, Panker Fausto Sommel